Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal Tacaño por las Compras. En esta ocasión vamos a estar haciendo videos de... Bloqueador solar. La marca de este bloqueador es Hawaiian Tropic, la versión ozono. Loción protectora, 50, SPF, FPS, UV, V, V, V. Libre de cueldera animal, libre de oxibenzona y octinoxato. Este lo encargamos en Amazon. El precio se lo voy a estar poniendo aquí en la pantalla. Trae esto para que no se tire. Y es de 240 mililitros. Las instrucciones de uso dice aplíquese generosamente, aplicar 20 minutos antes de exponerse al sol. Si la cantidad aplicada no es adecuada, el nivel de protección será significativamente reducido. Reaplicar cada dos horas o luego de su duración intensa, nadar o bañarse. O secarse con toalla durante la exposición al sol. Es necesaria la reaplicación del producto para mantener su efectividad. Lo que pasa es que nosotros fuimos a las albercas. Nos llevamos estos protectores. Que es el protector solar de Nivea, el Nivea Sun. Y el protector solar Banana Boat. Y bueno, fuimos a las albercas y nadamos. Y terminamos bien quemados a pesar de que sí nos echamos protección. Porque pues nos metimos a nadar y después nos fuimos a caminar al sol. Y terminamos hechos chicharrón. Y estos como ya tienen poquito, por eso ya encargamos uno nuevo para que no nos vuelva a pasar. Y bueno, este de Banana Boat es de 180 mililitros y este de Nivea Sun es de 200 mililitros. Les voy a estar poniendo los precios en pantalla de cada uno para que ustedes vean la diferencia de precios. Y yo cuando me metí a bañar, bueno, a nadar con estos dos, la cara me sabía a bloqueador. De esas veces que sientes que te está cayendo el bloqueador y te lo tragas. Ay, no se siente bien feo. Vamos a probar qué tal está este. Ahorita voy a probar su textura y su color. Ok, el color es blanco. Se me hace gracioso. Y huele a coco. El Hawaiian Tropix siempre huele a coco. Como que huele diferente a los otros bloqueadores que huelen a bloqueador solar. Vamos a ver este Banana Boat. Ah, este también es blanco. Entonces este Nivea Sun es el que es como amarillento. No sé si alcanza a distinguir los colores, pero este es como más amarillo. Vamos a olerlos. Ok, el que huele más a químicos es el Banana Boat. No sé por qué este huele a coco y este huele a... El Nivea huele... Huele bonito, huele a bloqueador. Y bueno, este es el Hawaiian Tropix. Voy a ver qué tan grasoso está. Pues sí, está grasoso. Los otros dos sí están grasosos también. Este es el Banana. Y este es el Nivea. Creo que de todos el más grasoso es el Nivea. Ay, era una gotita en mi país, un montón. Y pues bueno, los tres tienen casi la misma textura. Ninguno se siente muy pesado. Pero vamos a probar en marcas a ver cuál es la mejor. Según yo, la mejor marca que yo he probado es la Hawaiian Tropic. Me acuerdo de otras veces que hemos ido a nadar y mi mamá compraba de ese. Y era el que nos protegía. Pero bueno. ¿A ustedes cuál se les hace que es el mejor bloqueador solar? Si ya han probado. Si tienen favoritos. Si hay algunos contra el agua. Este, déjenme ver si es contra el agua. Porque estos dos sí dicen, miren. El Banana Boat dice muy resistente al agua. Y este también dice resistente al agua. El Nivea. Pero el Hawaiian Tropic dice muy alta protección. Ah, sí, también muy resistente al agua. Ok. Entonces, si ustedes tienen una marca que sea su favorita, que recomienden para ir a la playa, para ir a nadar o para estar en el sol mucho tiempo. Díganla en los comentarios para probarla. Porque la verdad es que sí nos hace falta una buena protección solar. Y, pues, bueno. Aquí está la Lidia. ¡Qué bonita, Lidia! ¡Qué bonita! Eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima.